Solo una razón y circunstancia por la cual todos nos quieren ver en el piso rodeado de cintas amarillas pero no tienen pavillas para llevar a cabo lo que llaman en su mente porque el subconsciente les habla y les dice que un intento fallido es la sentencia de tu último día un lobo más otro lobo y igual los nudos que nos pueden desenredar nosotros le damos cara al problema, pero el problema no nos da cara a nosotros Que fácil es hablar, de la boca pa' afuera Así cualquiera mata, cualquiera mata Antes de morir, así voy a seguir hasta llevarme unos pocos No hago compromisos con la vida si los tengo con la muerte y que Dios nos reparta suerte Antes de morir, así voy a seguir hasta llevarme unos pocos Aquí no confiamos, una mano te corto otra mano, siempre ready y nunca nos dejamos Sigo firme, errático, un paciente psiquiátrico, el carbón con los clialis Te rompo los neumáticos, tormenta sin aviso, no sabe lo que hizo La cuarenta en el pasear y a volar pa' el paraíso Ellos ven llegar los lobos, le tiemblan las rodillas, me medico con pastillas pa' pasearlos en camilla Mi flow los arropa, cuarenta quemarropa con el chip pa' arrancarte todas las muelas de la boca Yo los mato en el clutch, en la pista siempre rush, los de treinta con el tape pa' maquillarte con el blush Biscochito y café mientras le rezan al difunto, por estar brincando cerco le metieron los del punto Que te prendan los pelones de los otros, yo me encargo, los empaques al vacío, rotulado por agua el falgo La piquiña 512 me enveneno en la mente, te vacío la herramienta al frente de tu gente, cabrón Antes de morir, así voy a seguir, hasta llevarme unos pocos No hago compromiso con la vida, si lo tengo con la muerte, y que Dios nos reparta suerte Antes de morir, así voy a seguir, hasta llevarme unos pocos Aquí no confiamos una mano, te corto otra mano, siempre ready, nunca nos dejamos Enviva con el che, dile que tengo el lagarto en el porche De primera piche, pero las indirectas las caché Yo no soy de ensuciarme mano, pero tengo un par de hermanos Que se bajan en cualquier lugar, con los cucubanos y por rum Los estamos siendo sándwiches de atún, rapeándonos miran pa' acá Igual mate con autotune, pero en el quille, son como mierderías, mía pille Billetes de 100 y yo estoy bien, manito no te quille Con los panzón y chicho, mameme en el bicho, mil veces lo he dicho Se van a caer por su capricho, mi lápiz y que pesa Viejo estamos en eso, me ven llegar a cualquier lugar y bajan la cabeza Y eso que no soy famoso, calabarra equivale a un coso Pero muchachos me dicen, tú estás adueñando del bichocho A mí nadie me mete mocho, quiero la calle y los chochos Tanto roncar en los temas, para después volverse un ocho Antes de morir, así voy a seguir, hasta llevarme unos pocos No hago compromisos con la vida si los tengo con la muerte Y que Dios nos reparta suerte Antes de morir, así voy a seguir, hasta llevarme unos pocos Aquí no confiamos una mano, te corto otra mano, siempre rey y nunca nos dejamos Dímelo Rashad Oye Concilio Los Lobos Musical La Company Los Lobos La Company Dímelo Che Controlando La Vaina Ahora sí que sí Rompiendo cada ritmo en que me monto Tú sabes, como nosotros maquinamos, huepudo Algeni Denzel El Lobo El Lobo El Lobo Lo Bebo Porque yo siempre ando todo De Red Boy Algeni Muevevo, día negro Este año es de nosotros Único Méngalo pa pao